de pica suave negro en el tambor que Chuito dará un golpe en el timbal y la reina va a cantar la yi yi va a soñar que se ha formado ya el gran rumbo Chuito mira suena los cueros toca, toca, toca los cueros tíralo a la reina, tíralo a los cueros soy agua y yo no me muero y a los de las reyes yo no me quedo para que nos salvan todos los antelos chuito mira suena los cueros toca, toca, toca los cueros tíralo a la reina, tíralo a los cueros tíralo a la reina, tíralo a los cueros soy agua y yo no me muero tíralo a la reina, mi madre es la reina y yo no me quedo para que nos salvan todos los antelos la reina, tíralo a la reina, tíralo a la reina la reina, tíralo a la reina, tíralo a la reina